Sí, la semana anterior pues comenzaron los problemas en dos de los semáforos, el que está ubicado en lo que es la cuarta avenida 15 calle y el otro en la tercera calle, en la tercera avenida, perdón, 15 calle. Sí, ya hablamos con la persona encargada de la reparación, estamos en la gestión porque hay un panel que está deteriorado y se está buscando la forma de poder conseguirlo y poder instalarlo. Hay algo que hay que resaltar, me manifiesta usted que los semáforos que están en la ciudad datan de más de 10 años y el mercado pues aduce no tener repuesto para los mismos. Sí, ya están desfasados, lo que se está utilizando en casi todo, en todo Honduras son los semáforos inteligentes, ya los que tenemos nosotros en estos momentos pues ya su vida útil ha terminado y los repuestos, los pocos que se pueden conseguir no se consiguen en el medio sino afuera del país y son demasiado caros a estar reparando. Se tiene la idea de poder colocar algunos semáforos inteligentes, pero sí esto es un proceso ahí. Importante Martín conocer de que se van a tomar medidas en lo que respecta a las luces que funcionan de los semáforos, colocándolos de manera permanente pero cada uno con un mensaje distinto. Sí, vamos a dejarlos con las luces de precaución y de mediodía abajo vamos a mandar dos elementos de la policía vial a manera que los conductores pues se ambienten a este sistema mientras se reparan. Se viene previsto la instalación de nuevos, ¿cuántos silas un semáforo nuevo? Y cuando hablamos de semáforos, ¿de cuántos estaríamos hablando que se estarían instalando en la ciudad? Estamos hablando de alrededor de 450.000 lempiras por cada semáforo. Sí se tiene previsto cambiar los que ya están y pues instalar dos más que serían ubicados en la cuarta avenida, segunda calle este y otro en lo que es la tercera avenida, segunda calle este también. El tema de la señalización de la ciudad, ¿cómo se trabaja? ¿Qué tan avanzado va esa situación? Sí, en este aspecto, en lo que es la instalación de señales nuevas y lo que es el pintado dentro del sector península, sí estamos en un 40, 50% ya que desde hace dos meses venimos trabajando en ello, hemos instalado alrededor de 85 señales y hemos estado repintando algunos puntos de lo que es el paso peatonal en varios sectores y lo que es también el estacionamiento para las personas con capacidades especiales.